Lobo está presente, se ve, se siente, lobo está presente Álvaro está presente, se ve, se siente Álvaro presidente, álvaro presidente Ecuadorianos, hoy miércoles 16 de enero estoy aquí en Quinindé con Miriam Zambrano del barrio 8 de junio. Estamos en nombre de la Fundación Cruzada Nueva Humanidad facilitándole todos los implementos para que ella instale un soda bar aquí en Quinindé. De esta manera ella tendrá empleo por muchos años y a medida que crezca el negocio podrá emplear a otras personas. Quiero decirle una vez más a la juventud ecuatoriana que yo estoy a favor de que en las universidades la universidad sea gratuita, sin examen de ingreso, sin cupo y que cada joven pueda escoger su profesión. ¡Bravo! ¡Bien, presidente de la Fundación! ¡Viva Maradona! ¡Viva Maradona! ¡Viva Maradona! ¡Viva Maradona!